El vino canario, mucha gente se piensa que es algo nuevo, pero no es así. Es una tradición de más de cinco siglos. Durante más de trescientos años, las islas vivieron de la exportación del vino. A final de 1700, el interés de los ingleses por los territorios americanos que tenían los españoles, lleva a Inglaterra a firmar un tratado con Portugal, que se llamó el Tratado de Metuín, y ese tratado lo obligaba a los ingleses a quitar el consumo y la comercialización del vino canario y a desarrollar la comercialización del vino portugués. ¡Suscríbete al canal! La geología de las islas es toda de origen volcánico. Las más antiguas son las islas que están pegadas al continente africano, Lanzarote y Fuerteventura, y las más jóvenes son las que están más hacia el centro del Atlántico, siendo la más joven de todas la isla de Hierro. Aunque me veas en tierra ajena, allá en Canaria tengo una prenda. No la olvidaré hasta que muera, no la olvidaré hasta que muera.